¿Le saben jugar a Uruguay? Bueno, teníamos que ganar, no es que le sabemos jugar a Uruguay. El rival de hoy no importaba, estábamos en casa, teníamos que ganar. Además es un rival de mucha calidad, un rival que en un mes empieza ya la eliminatoria. Entonces era de alto nivel el partido. Y sí, bueno, al final le ganamos a Uruguay y le sabemos ganar al final. Y además ustedes venían de una racha importante sin victoria. Esto los solidifica, sobre todo con un nuevo técnico. Sí, totalmente. Máximo es que estamos a dos meses de empezar la eliminatoria nosotros. Y tenemos rato de no perder en este estadio. Queremos hacer una fortaleza para la eliminatoria. Pero también necesitamos el triunfo hoy y por dicha lo pudimos lograr. ¿Cómo te viste a vos mismo? No, bien, bien. Estoy contento por el resultado del equipo. Porque también lo personal ha venido creciendo. Y esperemos todos estar en el mejor ritmo posible para la eliminatoria.